Hoy el pueblo cancuamo se unió en Minga en apoyo al paro nacional. Caminaron por las calles de la capital del Cesar en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la paz y alzaron su voz de protesta en contra de la intervención del cerro Hurtado. Hoy el pueblo cancuamo se une al paro nacional en esta Minga por la vida, el territorio, la autonomía y la paz de todo el pueblo colombiano. Nos solidarizamos con todos los hermanos de la nación. Rechazamos los actos de violencia que criminalizan la protesta social. Apoyamos las justas causas que hoy el Comité del Paro Nacional está haciendo a favor del pueblo colombiano. Rechazamos todas las medidas gubernamentales que hoy quieren cada día empobrecer, que hoy tienden a afectar a todos los sectores, a los pueblos indígenas. Hoy nos sentimos en alto riesgo de desaparición física y cultural porque nuestro territorio, nuestro derecho, el modelo económico, las políticas que hoy ha implementado este gobierno, atentan contra la existencia, contra el buen vivir de los pueblos, de los hermanos. Y sobre todo pedimos como pueblos guardianes del corazón del mundo que pare ya el derramamiento de sangre, que pare el asesinato, que pare la matanza que están haciendo contra todos los hermanos colombianos, los jóvenes, los movimientos sociales, con todos aquellos que hoy rechazamos enfáticamente cualquier estigmatización, cualquier acto de violencia que pare el genocidio que hoy este gobierno ha implementado. Y sobre todo solicitamos el apoyo, la solidaridad de todas las organizaciones, pueblos indígenas, para que verdaderamente apostemos a una paz duradera, donde se respeten los derechos, donde se mantenga y se privilegie la vida y no los intereses económicos que hoy se quieren imponer a través de reformas, a través de medidas y por eso hoy como pueblo cancuamo, junto a nuestras autoridades, junto a nuestra guardia, junto a nuestros jóvenes, junto a nuestros niños, rechazamos enfáticamente y nos declaramos en minga para seguir defendiendo la vida y la existencia y el buen vivir de nuestro pueblo colombiano. De parte del pueblo cancuamo, darle un saludo de lucha y resistencia a todo el pueblo vallenato y a todo el país. La Guardia Indígena hoy cumple un papel muy importante que es el de proteger la vida, proteger el derecho, proteger la libertad de los pueblos indígenas. Hoy estamos bajo las órdenes de nuestras autoridades, vamos a estar acompañando, somos hombres de paz, somos un pueblo de paz, no cuenten con nosotros para la guerra, sino que cuenten con nosotros para la paz. Es el principal mensaje que hoy los pueblos de la sierra envían a todo el país y a todo el mundo. Estaremos marchando pacíficamente y ojalá toda la gente que le duela, toda la gente que sienta que hoy debemos defender a todo el mundo los derechos de la naturaleza. Es igual un derecho para los que vivimos arriba como los que viven acá abajo. El derecho fundamental de la vida es de todos, los invitamos a eso y contamos con su asistencia. Hemos hecho una solicitud respetuosa al señor alcalde municipal para que en coordinación con el gobierno nacional retire de manera inmediata el monumento de Hernando Santana, un genocida, victimario, violador, vulnerador de los derechos no solamente de los pueblos indígenas sino del pueblo negro. Y consideramos que es una afrenta en estos momentos de la historia exaltar el genocidio y los símbolos que representan al genocidio. Por eso somos enfáticos en rechazar esta clase de monumentos que se mantienen no solamente en el municipio de Valledupar sino a nivel nacional y además no solidarizamos con los demás pueblos indígenas y demás pueblos étnicos que están reclamando y exigiendo a nivel nacional el retiro inmediato de la simbología del genocidio histórico que hemos sufrido los pueblos étnicos en este país. En este momento digamos que ha tenido algún acercamiento con la alcaldía con respecto a esto, a una información que le hayan dado. Bueno, ya le hemos hecho la solicitud respetuosa a través de las redes sociales, sin embargo estamos contemplando tener una reunión con el señor alcalde para manifestarle de manera oficial y directamente esta solicitud que estamos realizando en nombre del pueblo cancuamo y que seguramente recoge y representa las aspiraciones de muchos pueblos indígenas, no solamente en el Caribe sino a nivel nacional. Hemos visto en estos días con las manifestaciones que ese monumento está siendo custodiado. Sí, hace parte del error histórico en que la institucionalidad aún se mantiene al proteger y darle seguridad a un monumento que representa el genocidio en contra de los pueblos. Por eso hacemos un llamado a la reflexión, a los servidores públicos para que conozcan la historia, para que revisen la historia y no solamente se queden con la visión y la versión de los victimarios, sino sobre todo con la versión real de las víctimas que hoy reclamamos con contundencia que se desmonte de manera inmediata ese símbolo del genocidio contra los pueblos étnicos del país. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa, empresa Valle Dupar.